Oye, cuando dijiste adiós, perdimos los dos, tú perdiste a quien más te quería Yo le perdí el respeto al amor, son más de mil mujeres la que he acostado en mi cama Terminamos y digo que se vayan porque hablas lo claro, ninguna te gana Quiero tenerte encima de mí otra vez, avanza que el tiempo no se detiene Mi corazón no hay quien lo llene, necesito saber que yo extraño tu piel Quiero tenerte encima de mí otra vez, avanza que el tiempo no se detiene Mi corazón no hay quien lo llene, necesito saber si vas a volver Eres mi mayor viso y ahora mismo hago lo que sea por verte Y no quiero a otra, tú eres mi cura, ya quiero tenerte Me mentiste diciendo que esto era pa' siempre Ya no soy el mismo, nadie me conoce desde que te fuiste Cerraste la puerta y por tu culpa la casa ahora está descienda He visto psicólogo, he visto psiquiatra y ninguno tiene la respuesta Me voy pa' la disco pa' no pensar tanto, compro dos botellas de black y hago canto La cuenta de banco bajando, las chapas se pegan y no soy un santo Baby yo vio que me quitaba, de esta miel así tú regresabas Porque ninguna me llena, como tú a mí me llenabas Espero que un día te vea otra vez Para besarte, apretarte y no dejarte Extraño tu piel, quiero tenerte encima de mí otra vez Avanza que el tiempo no se detiene Mi corazón no hay quien lo llene Necesito saber que yo extraño tu piel Quiero tenerte encima de mí otra vez Avanza el tiempo no se detiene Mi corazón no hay quien lo llene Necesito saber que un día vas a volver Por más que me acueste con otra no puedo olvidarte Buscando las maneras como borrarte De mi corazón no logro sacarte Está de más decir que te quiero otra vez Baby extraño poder ver tu bien, tu de Me da rabia esa vuelta, ahora estás con él Y ahora es otro que te disfruta a ti entera Dime si lo que te daba alguien lo suena Y aunque sé que no estás sola Piensas en mi pistola Nadie como yo cuando estabas encima de mí Pueden pasar días y horas, mil minutos, más de cien años Y él jamás te lo dará como te lo daba yo a ti Y aunque sé que no estás sola Piensas en mi pistola Nadie como yo cuando estabas encima de mí Pueden pasar días y horas, mil minutos, más de cien años Y él jamás te lo dará como te lo daba yo a ti Teño tu piel, quiero tenerte encima de mí otra vez Avanza que el tiempo no se detiene Mi corazón no hay quien lo llene Y necesito saber que yo extraño tu piel Quiero tenerte encima de mí otra vez Avanza que el tiempo no se detiene Mi corazón no hay quien lo llene OMB El equipo estrellas Blue Wax Yes, sir Que no a besarte y te den a nuevo, mami Oh, baby No, 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 no Gracias.